¡Holi! ¡Woo! ¡Woo! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margot Y bueno, como ven Soy otra, amigas, soy otra No, mentira, me he pintado el cabello Está diferente, estoy acorde A mi casa navideña Y no sé, me gusta, así que Espero que les guste porque pues Ya no he vuelto atrás Como les había prometido, les he traído un tour nuevo Les dije que iba a hacer tours más seguidos Y bueno, he cumplido mi promesa Aquí les traigo un tour en Amarra De ropa urbana, no sé si ustedes saben Yo creo que sí, si me siguen en Instagram Yo sé que sí saben, que yo uso mucho ropa urbana Me gusta, normalmente cuando voy a Amarra Yo paseo por allá, paseo por acá Veo todo, me gusta todo, pero siempre me llama Más la atención la ropa urbana Entonces dije, ¿por qué no hacer un tour Solo de ropa urbana? Porque yo sé que a ustedes también les gusta Mucho, porque cada vez que yo uso un polito Estampado, una polerita Algún chorcito, algo así Siempre les llama la atención también a ustedes Entonces por eso les traigo este tour Espero que les guste Y para no ser más largo esto Empecemos de una vez Vamos a empezar con estilos Que es la primera que encontré Y vamos En esta galería hay un montón de tiendas De ropa urbana, bastantes El primer piso está normalito Como que no hay guau Pero miren, por ejemplo, esta parte está bonita Es el primer piso Por acá también no hay como que la ropa urbana Pero miren, también hay opción de hombres Así que bueno Y hay mucha guau En este piso es como el segundo o tercero Miren esta marca Está muy cool, miren este pantalón, me gusta Aquí, bueno aquí no hay tanta ropa urbana Acá hay más casas Este conjunto de León Me encanta Yo soy muy fan de León Y este es uno muy parecido Les voy a mostrar Oh my god Yo les quiero mostrar Una tienda Que usualmente está ahí Es súper raro Yo siento que se ve como cuatro pisos Pero ahí dice segundo Entonces Estamos en el segundo piso Aquí si hay dos tiendas de ropa urbana Aquí está Speakers Miren Este polo está muy cool Pero ahorita quiero entrar a esta Porque yo siempre entro a esta tienda Siempre Entonces ahorita vamos a ver qué hay Normalmente ellos tienen estos eventos de sale Entonces Siempre tienen que estar atentos a sus redes sociales Para que puedas venir Cuando hagan este tipo de eventos Y tengan descuentos Pero yo amo mucho este tipo de polos Si tú me conoces bien Sabes que yo uso mucho este tipo de polos en verano Que son cortitos y sueltos Y ahorita por ejemplo están a 30 soles De 49 a 30 soles Hice precio por mayor Pero como les comento Les comento Hoy están con precios de fábrica Entonces por eso te puedes llevar Solo este polo A este precio Por ejemplo Esta polera con cuello Me encanta Yo tengo una de Betty Boas Y con cuello Que la usé en invierno También de acá Ustedes la amaron también Les voy a mostrar una foto de esa polera Miren este de acá Este es mi favorito De los sueltitos así Este hermoso Tiene un pato Onda Lo voy a buscar Me lo quiero llevar Me llamó mucho mi atención Es muy básica Cortita Súper bonita Con boyfriends Like Este es el polito Y el pantalón Es como un jogger Y el pantalón Es como un jogger Pero esta tela Súper delgadita Miren Entonces es súper fresco Me encanta Me encanta ese acá Como les comenté Sus poleras son hermosas Miren esto Está bordada Me encanta Pero bueno No miraré poleras Eso tampoco Pero debe estar en liquidación Por lo mismo Que ya estamos en verano Pero miren Estos pantalones Estos cargos Este material Está muy lindo Ah no Este no es cargo Pero tiene como el bolsito de cargo Es como cargo Bueno Digamos que sí Este sí es cargo Este sí es un cargo Miren Tiene elástico abajo Y este creo que me voy a probar Porque está muy bonito Y tienen en colores Sus secciones son por colores Ahorita he llegado a lo verde Verde normal Verde neón Y este de acá Me encanta Este cuello Es súper lindo Cortito Ancho Es como mi polo ideal Me encantó Este también está muy bonito Este acá no sé qué es Pero este print Está lindo también Oh my gosh ¿Qué es esto? Hay full 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 neon A ver qué es esto Oh por Dios Ah no les había contado Pero en esa tienda Hay puros polos estampados De Disney Amiga Miren Hay de Betty Boo De Minnie Miren este de Garfield Miren este de los Rurats Me estoy llevando Uno de Daisy Que no les mostré Pero lo voy a buscar Lo voy a buscar para ustedes Por acá Este está hermoso Lo amo Lo amo Mi hermana tiene uno de Donald Es muy parecido a este Así que este está hermoso Me encantó Y acá también Hay de los pica piedra Miren Oh my gosh Se está buscando este tipo de polos A un precio más económico Porque obviamente Estos polos también los encuentras En Zara En Bershka Pero son mucho más caros Esa sería una muy buena opción Aquí Tienen las cazaquitas crop Oversight O sea las que son anchitas Pero son crop También las tienen acá Miren el precio También tienen estas cazaquitas A rayas La verdad es que yo sigo Comprándome cazaquas Porque cazaquas las puedo usar En verano En la noche Y también tienen una sección De zapatos Qué lindas Me dicen que estas de acá Son las últimas que han sacado Y son de cuero El modelo está súper bonito Y este también me encantó Esta también es una de las últimas Esta es la sección rosita Acá hay todo rosita Rosita, rosita Bueno, rosita y gris Hay este rosita neón Y también hay este rosita neón En este modelo Y acá tienen una sección de jeans Acá también tienen jeans También tienen falditas También tienen este tipo de politos De estos colores Súper bonitos Miren este Este está bien bonito también Y acá hay uno negro Que es de Bugs Bunny Estos son como Oversize y largos Está bien bonito este Este también me encantó En tie-dye Y también hay así como el blanquito También hay en negro Los churcitos están bien bonitos Me estoy llevando como tres Y miren Hay un montón de modelos Ay, no los había mostrado Los probadores Miren Son muy amplios Patitos lindos Me encanta Es súper básico Lo único que Los patos están muy ahí Que me dicen otras Pero no sé Me lo voy a meditar Me encanta Voy a agarrarme todos los colores Ya me vi Ya me vi Y como les comenté Esta galería Tiene varios pisos De ropa urbana Este siguiente piso También tiene bastante ropita urbana Miren Fanatic Miren este polo Esta es la galería De estilos Recuerden Esta galería No es muy famosa Pero yo siempre Vengo por acá Pero creo que Ustedes no la conocen Aquí en Baby Brown Hay varios polos Bien bonitos Miren Miren este Qué cool Ginebra También Miren Está súper bonito Miren esta tienda Se llama Fashion Style También queda acá en estilos Estamos como que Segundo piso alto Miren Ya me encuentro en Damelo Y ahorita estoy en el sótano alto Acabo de bajar He venido de allá De frente De frente Y por acá Acá hay varias tenditas urbanas Por ejemplo Acá hay una tendita Que venden jean Por acá Hay unas tenditas De ropa Como importada Les muestro Por el espacio El dato Miren Acá hay una Y acá Otras saben Que estoy en el sótano alto En la entradita Nomás Miren Allí está en la entradita Bajan un piso Y acá están Estas tiendas Que les estoy comentando Estas dos Es ropa importada Miren Estas jeans Miren Acá también Hay varias prendas De jean Y por aquí He visto Cositas neón Vamos a ver Saben que lo neón Es lo urbano Y ahorita me encuentro En la tienda Divas Now Este es el número De tienda 114 El primer piso bajo Acá hay prenditas Muy variadas Hay prenditas De estilo casual Romántico Hay bastantes Cositas lindas Y algo que me llamó Mucho la atención Son sus accesorios Miren estos accesorios Están muy bonitos Estas pinchas Están full de moda Para el verano Voy a usar mucho de eso Y por ejemplo Primero he visto Estas blusitas Que me llamó Mucho la atención Los colores intensos Que tienen Miren esto Miren también Lo tienen En este color neón Pero miren estas Son color neón Y tienen sus manguitas En mesh Este modelito No lo había visto Así que ahí les paso el dato Y cualquiera De estas blusitas Están 30 soles Me gustaron Como parece De fiesta en verano Se veía muy muy cool Me llamó mucho la atención Miren sus botones No he visto este modelo Tampoco Me dice que está 45 soles Y también lo tienen como faldita Aquí se ve También tienen el mismo precio Están los busitos De color neón Miren todos los colores Que tienen Miren este Este me encanta Este es mi favorito Favorito de la tienda Me encanta Miren esta calidad Está súper bien Me gusta mucho Este está 40 soles A mí es que lindo Me encanta Me encanta Me encanta Y por último Estas casaquitas también Miren qué bonitas Son como neón Este no es neón Este morado Está súper bonito ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Ese morado O este fucsia? Y no los había mostrado Pero estos colores También tienen De los busitos En pantalón También tienen en blanco En este amarillo Que me encanta Me parece súper lindo Este amarillo Creo que este amarillo Me lo voy a llevar Y este moradito Que sería como el conjunto De ese Estoy en el primer piso Y en el primer piso Encontramos a Sasari jeans De aquí tengo un par de jeans A ver qué hay Por ejemplo Vi este pantalón Y me encantó Amigos Está muy bonito Este está 80 soles Está muy bonito Miraboca Ancha Sueltito Como que estos Son más frejitos Para el verano Pero también Tienes skinnies Así de color oscurito Con su conjuntito Acá hay este modelo También Es muy mi estilo Pero está bonito Me gusta Aquí hay otro Este también está 80 Y este también está 80 Es como un skinny Rasgadito Por aquí vemos Varios Pantalones Así con varios botoncitos Hay esos que solo tienen Un botoncito en la cintura Pero hay varios tonos De jean Miren También tienen esos Que tienen un bolsillo Al costado Esta casaca Está súper bonita Es una casaca Grandecita Larguita Que dice Not your baby Está muy bonita Y aquí también Si te gustan los brillos Esta es tu casaca Hay de colorcitos Aquí está la marca Si lo pueden encontrar En Instagram también Con ese logo Me gustan los jeans Que tienen ese tipo de correas Me parecen muy cool Y aquí también vienen Rasgaditos Casi todos están rasgaditos Mirá ¿Por qué nos gustan los rotos? Después Este short Está muy cool Tiene su Bolsillo Lo ajustado Como un short Cargo Acá hay otro Jean Acá hay una Casaquita Con degradado Hay esta falda La falda Es mi favorita 55 soles Qué bonita está Pantalón Es 3 por 120 Amigas Este es el pantalón Que yo tengo Y ustedes me han preguntado Por él Les voy a mostrar Vamos a sacarlo Usé un fotito Así que les voy a mostrar Una fotito De cómo lo usé Es este Y ahorita está en liquidación 3 por 120 También hay estos colores Como amarillo pastel Que sería perfecto Para el verano Esta faldita Que está muy bonita También Qué bien escondida Esta casaca Estaba detrás de esta Amigos Está muy bonita Miren Tienen esas cadenitas Está 85 soles Y esta grandecita Que les comenté Está 90 soles Pero miren Está muy bonita Es grande Estas casacitas grandes Te puedes usar con jean Con un look más sport Y se ve muy bonito De hecho Con un look urbano Se ve demasiado cool En el primer nivel Justo en la entrada Está aquí Sasari 107 Y nada Amigas Se puede pagar con visa Amigas Ahora subimos las falditas Del primer piso Y estamos por acá A ver Vamos a ver Si encontramos Prenditas urbanas Por aquí También una tienda urbana Miren Hay varios pantalones Spoy Fue un polito Ahí hay un polito De angelitos Esta marca es I love Urban 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 Que lindo polo Miren De esta marca Hay este polito Piso También hay Full tiendas urbanas Ya saben que aquí En Damero Y en estilos Hay muchísimas Tiendas urbanas Miren estas polerukis Esta es esta marca De aquí También hay bastante gym Pero lo que me llamó A la atención Son las poleras Amigas Pero ya hace calor Hacer piso bajo De Damero Y miren por Dios Esta transparencia Que cool Esta es esta marca Ya saben En que piso estamos Aquí también Esta es una tiendita Muy parecida A la de abajo A la de I love urban Miren Acá no hay mucho sport Estos politos de angelitos Están en todas partes Y yo les confieso Que a mí me gusta mucho Este estampado De angelitos Y hemos llegado A Brentia Store Justo ahorita Están con 50% de descuento Oh my god Y aquí también Encontramos Full jean Ahorita están en promoción Miren 2 por 100 soles Y también hay estos Con bolsiquitos Rasgaditos Y aquí encontramos Estos crocs Están 2 por 40 soles Hay en varios colores Miren 15 soles Oh my god Los basiquitos Están 15 2 por 40 Miren Exceso en amor Me encantó Miren Hay otro de Starbucks Amigos Están súper cómodos Uy Está muy bonito Me encanta Todo lo del rey león Los shorts Están 2 por 50 soles Aquí encontramos Este model looky Y aquí hay otro Bueno Es el mismo modelo De 100 color Hay pantaloncito Así cargo Con su correita 2 por 100 soles Wow Están en promoción Hoy día Miren 2 por 100 soles Si nos puedes combinar Este overall Con el pantalón Y te llevas Los 2 por 100 soles Ya saben Que estamos en brengía O con una casaca Miren Ay Esta casaca me encanta Ya se fue el invierno Pero yo estoy amando Las casacas ¿Se han dado cuenta? Miren Me encanta Una casaca negra Miren También tiene sus mesh De color neón 20 soles Los mesh Y acá hay estos tops 15 soles La mía Con esto Una faldita Enlaces en el tono Acá también Hay otro modelo De jean El nuevo modelo Que han traído Están 2 por 50 soles Oh my god Tienen tallas Por si acaso El G Store Es del 316 Aquí está el nombre Y aquí Sus redes sociales Miren Mías En Damero En el último piso Está Lady Posh También Y ya sé que ya les mostré Pero en este Lady Posh Tienen este polo Miren Que en el otro no había Entonces les muestro Por si les gusta este polito Porque a mí me gustó mucho Y también tienen este Miren Bueno ya que sabe pasar Dije voy a ver Este me gustó mucho también Pero es súper Hiper Mega cortito Si te gusta así Mira Perfecto para ti En el siguiente de Damero Y estilos Les voy a mostrar Mi warique baratel Amigas Estamos en las 9.40 Estas escaleras Vamos 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 A esta Tienduki Y para llegar a la tienda Que les voy a mostrar Vamos a subir Estas escaleras Vamos Estoy lenta Porque estoy cansada Amigas Pero yo puedo Si se puede Si se puede Y aquí Encontramos varias marquitas Pero la tienda Que les voy a mostrar Está Al fondo Así Bien Bien Al fondo Aquí Donde ven Estos mares Aquí es Mel Perú Miren Esas blusitas Es la última Que saca Mel Y vamos Ahorita Las prenditas Urbanas Miren Acá puedo encontrar Un poquito De todo Los politos mesh Están full de moda Y aquí en Mel Encuentran varios En tie-dye Miren este Que bonito No son entalladitos Sino son como Un poquito Oversight Son sueltitos Y eso me gustó Mucho Y también Tienen esta opción De polito mesh En body Que lo puedes hacer Un conjuntito Con su faldita 20 soles 20 soles Súper barato Aquí también Estos también Están 20 soles Y miren Que lindo Esto me encanta Este de angelitos negros Me gusta Es como mi favorito De hecho contigo Como tres cosas de angelitos negros Este es un body Y qué bonito Miren los dos Con 40 soles Ya tienes el conjunto Armadito Miren los biker shorts También los encuentras Acá en Mel Yo tengo este blanquito Y también lo tienen en negro Solo tienen estos dos colores Por ahora Pero bueno Sigan sus redes sociales Porque probablemente Saquen más colores Porque yo les estoy diciendo Que saquen más colores También tienen en topsitos Estos colores Es neón 25 soles Y aquí su topsito Que es como un conjunto Del biker Así sí Para que te veas Toda sensualona Está 10 soles Amigas 10 soles En blanco y en negro Esta faldita Yo tengo una foto Con un conjunto Junto a esta faldita Y una casaca Amigas Se ve súper bonito 25 soles Miren Qué lindo Se tienen en varios colores neón Miren qué linda Esta corredita Que tiene en la cintura Te hace una cinturita Chiquitita Amigas De verdad Faldita con la casaca Está 50 soles Los dos juntos Ofertón amigas Así que vengan por ellos Son como unos vestidos De mesh Y también los tienen En algodón Miren Este de aquí Es en tie-dye 28 soles También lo tienen En este mesh Pero así con puntitos Con polka dots Qué lindo es Este es más transparentoso Y bueno Pero sería muy bonito También usarlo para la playa 25 soles Esta faldita a cargo Y miren los colores Que tienen Tienen en este verdecito Y en este de aquí Que es como un Beige Topo Iba a decir Una faldita de cuerina Con cierre en medio Qué bonita está Amigas Esta nos salva de muchas Para las fiestas Los colores Aparte del negro El marrón Este es como un caramelo Y este es como un rosita Un palo rosa Estos son un poquito sueltitos Miren Estos tienen como un estampado Más playero Tienen en colores también Y este que es en tie-dye Está muy lindo Y miren todos los tonos Que tienen Está muy bonito Y aquí están los otros En los tie-dye De colorcito De angelitos Miren esta faldita Está súper bonita Es así Con este estilo Camuflaje Camufladito así Y es drill Hagamosado Este material Es como más fresquito Y está delgadito Así que Perfecto Tiene su bolsillo Obronocitos dorados Y es de noche Por dios Estoy súper cansada Pero tengo que ir allá Porque les voy a mostrar Una tiendita nueva Una tiendita nueva Que está muy bonita Y vamos a ir juntas Pero vengo desde afuera Para que puedan ir conmigo Más o menos Se ubiquen Y no se vayan a perder Así que vamos Vamos juntas Ok Este es el primer piso Y vamos bajando Uno Acá hay otro piso Que por cierto Acá hay una marquita Que está muy cool Miren estos colores Por favor Seguimos bajando Oh my gosh Ojalá que no hayan cerrado Aquí Y es en este piso A ver Pasamos a ver Que está bien Sonidas Ay Está cerrado No Fail Bueno amigas Este es el shop Acá están las prenditas De la colección Lo bueno es que Yo he venido otro día Y les he grabado Más o menos la tiendita Pero lo he hecho Para historias Así que las historias Van a estar paradas Ok Esta es la tienda 020 Amigas Estoy en the shop Y miren Que hermosa tienda Por favor Y miren Que hermosas prendas Miren las falditas Es la misma Que tengo ahorita Miren Miren mi faldita Es la misma Que está acá Y la tienen En los dos tonos Y también En la negrita Es un boom Esas faldas Un boom Y después Este chorcito También quedan Los chorcitos De la colección Los politos De Innie También Los blazer Que están hermosos Armando el conjunto Te ves preciosa Los politos básicos Que son mis favoritos 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 Miren que preciosos Son Aparte que son Este Son ¿Cómo se dice? Son bordados Entonces nunca se te va a salir Nunca se te va Con las lavadas Va a seguir intacto El polis y blusa Nadia También está en tienda Es hermosa Y amigas Hay tallas XS hasta la M Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es hermosa Básico Mía Básico Primero les voy a pasar El dato de una tienda Este es el primer piso Bajas aquí Al primer sótano Y miren esta tienda Siempre la veo de lejitos Pero les voy a pasar el dato Dicen Do and Mo Do and Mo Así que bueno No sé Miren Es como ropa Asiática Como de los Del K-pop Tienen ahí a Jimin Y otros politos Y bueno No sé Ahí les paso el dato Por si no conocían 055 En la galería Y ven en puras cositas K-poperas Y bueno Espero que les haya encantado A mí me encantó Me pasé por varias tienditas Pero como vieron Habían muchísimas más De las que yo visité Así que déjenme en los comentarios Si les gustaría Que yo haga una segunda parte Y yo lo hago con mucho gusto Y hacemos Un tour de rock urbana 2.0 O si quieren algún tour diferente También pienso ir al centro de Lima Así que no se me impacienten Porque tengo un montón de ideas No se olviden de seguirme En mis redes sociales Tengo Instagram Facebook Tik Tok Y tengo Twitter Y tengo Twitter Exacto Y no se olviden de suscribirse Acá abajito Está el botoncito rojo Que dice suscribirse Y si tú ya eres parte De esa familia Dale click Al botoncito de la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis nuevos videos Entonces nos vemos En el siguiente video Bye Bye Bye